¡Ahí está el futbolista! Carranza que atacó, pero va de vuelta. Y acá ya es el juez de línea. ¡Sí, Fernando! ¡No, no, pero qué está cobrando? El juez de línea interviene en el penal y pide que se repita todo Carranza. Pide los reclamos por parte de la gente de Garcilaso. No, no, pero ¿qué está cobrando? El adelantamiento de Carranza, ¿no? Primero veíamos si podemos repetir... ¿Invasión no hay? Sí, porque invasión, yo me estaba fijando en la invasión. Por favor, con la repetición nuevamente para ver el adelantamiento de Carranza. Es mínimo, ¿eh? Exacto. Por no decir nulo. Si hay, es mínimo. Invasión no hay, está claro. Sí. Pero a ver, se lanza hacia adelante. Si hay, hay, pero del 100% de penales, ¿no? Sí. Lástima por el arbitraje porque el juez principal lo venía haciendo bien, ¿no? Y acá no apoya el juez de línea de sector. Bueno, Cantoro. Pacífico lo necesita. ¡Aquí está Cantoro! ¡No! Sí, déjame. Un saludo. ¡Bes Razie!